En sustitución de los birches, ahí está Amparo que se bañó hoy. Felicidades, Amparo. Ah, mirá, está de ese lado, sí, sí. Enseñale el dedo que se merece. Ahí está, ahí está, enséñáselo. ¿Dónde está Perrito? Por cabrón. ¿Qué hizo a Perrito? ¿Se lo comió? ¡El perrito! Es que siempre sale Perrito. ¿Cómo que se lo comió? No sé, o sea, no está Perrito. No, es que no hay sillón, entonces no lo puedo sentar aquí. Ah, bueno. No hay sillón. Vamos a tener que hacerle una urnita ahí para que quede Perrito ahí atrás. El perrito. Igual no te comas al perrito, o sea, si vos querés comer, ¿verdad? Y nada más tenés que pedir carnes, don Tomás. Bueno, dejo pasar unos cuantos segundos. Simplemente mandas un mensaje por WhatsApp al 8601-3539 o llamas directamente al 2566-1945 para hacer tu pedido semanal, quincenal, mensual o diario de carne. Todo lo que usted necesite, porque ciertamente en la actualidad hay que hacer dos cosas. Uno, tratar de salir lo menos posible de casa para no contraer ni esparcir la enfermedad del COVID-19. Y dos, comer. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con carnes, don Tomás? No sale de casa y le llega la carne a la hechosa. Y le llega la carne. Y le llega la carne. Y lo más importante, y eso voy a hablar con Fercho para ver si lo podemos meter como un eslogan nuevo. Para que Amparo no se coma al perro. Va a estar un poco difícil para mercadearlo ahí, meterlo dentro de todo el gremio, ¿verdad? Dentro de todo el pueblo, pero mínimo que diga que Amparo no se coma al perro. Sí, sí, sí. Esa policía a mí me gusta. Me gusta ese toque. Que Amparo no se coma al perro. Bueno, vos viste que hay una marca de comidas, creo que es hamburguesas, que tiene eso de que vas a comer una hamburguesa y el perro te está viendo con hambre. No la he visto. Y el perro te ve con hambre. Entonces están como incorporando que si usted pide una hamburguesa, también puede pedir unas galletitas para perro o alguna cosa para que su perro también sienta que está recibiendo algo de ahí. A mí me mandaron, a mí me mandaron una galletilla de esas y parece que sí son un éxito entre los perros. Entonces el comercial es el más que está a punto con la hamburguesa acá y vuelve a ver y está el perro viéndolo así, con hambre, antojado. Entonces lo que podemos hacer es poner a Amparo a punto de comerse al perro, mientras el perro la ve con cara de no me mates, no me comas. Y ahí ¡pum! Carnes Don Tomás. Carnes Don Tomás. Voy a negociar con Fer Choy si yo le filmo el comercial. Necesito a un Amparo y a un perro. Carnes Don Tomás, por favor no te lo comas. Por favor no te lo comas, el perro. Las carnes sí, las carnes son efectivamente para comérselas, ¿verdad? No, ¿y tuviste problemas con la mula otra vez o no? No. Ya, ya, ahora sí te fue todo bien. Ahí está perrito. Ah, ya está perrito ese. Ahí ya podemos hacer. Y es fotogénico, puede servir para el comercial, sí. Nos puede perfectamente servir. ¿Qué marca es? Ya se trabó por preguntarle esas cosas. Se trabó el perro. ¿El marca? Sí, ¿qué marca es el perro? ¿O es un híbrido? ¿Saguate? Es un híbrido. No, se dice híbrido. Oh. Se dice híbrido con gasolina y electricidad. Ve, ya empezó a besarlo. Significa que ya casi se lo va a empezar a comer. Se ve sabroso hoy. Se ve sabroso. Bueno, ya dejemos de estar ahí con esas caninofilias, ¿verdad? No, caninofagias. Bueno, este, hoy estamos aquí con las caninofagias. Caninofágica. Canofagia. Hoy estamos aquí desde otra locación distinta, desde la ciudad de Tibás, la hermosa ciudad, ciudadela, no mentira, ciudad de Tibás. Back to the roots. Ajá, exactamente. Back to the roots, May. Yo siempre me he considerado tibaseño de corazón. ¿Vale? Espero que no me roben el hijo de puta carro, porque, May, ahí sí es cierto que, porque estaba, yo no sé si en el 2018, May, Tibás estaba como en el, en el, te acordás, que estaba como en el pico de los, de los robos de carro. No recuerdo exactamente, pero, 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 siempre es lo mismo, May, porque también estaba en, en Santo Domingo tenía un historial de, de robar de carros, tenía fama de robar carros también. Sí, pero que vamos a, que yo quedaba adentro, en cambio ahora parece que nada más es el, ¿cómo le decís vos? Hay un, hay un, el sistema inflanqueable que se tiene, ¿verdad? Ese sistema pues ineludible, ¿verdad? De seguridad llamado el sereno. El, 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 así se le llama al guarda de seguridad que pasa con un, ¿qué usa él? Un pito. Guarda de seguridad, guarda de seguridad, yo no lo llamaría así, yo le llamaría a un tipo en una bicicleta y un silbato, un pito. Claro, claro. Que pasa dando vueltas a la cuadra y pitando. Y ya, eso es el, el nivel de seguridad. Obviamente yo estoy robándome un carro, veo al sereno en la, en la bicicleta, con un pito me voy. Ah, sí, yo digo, madre, no, ese, ese pito, madre. Sí. Es, y, y ese pito será bueno, madre, ¿cuánto vale un pito de esos buenos? Ah, quién sabe, yo no ando allá, no. Como que proteja realmente de un, de un roba carros. No manejo, no, no manejo el, 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 todo lo que es la, la pito. La pitología. La pitología no es algo que sea de mi, de mi dominio. No está en tu campo de, de, de conocimiento. Ni de interés tampoco. Entonces, como que no, no, no es así como, como. Estas son unas cosas que yo sé que iban a pasar, que, que claro, la, 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 hubo despedida de la familia Megáfono a Medina, me, se echaron el vinazo. Entonces, les voy a explicar lo que pasó. Primero que nada, para que, para todos aquellos que creen que yo no me disculpo, que sí lo he hecho varias veces, incluso me he disculpado por otros anteriormente. Quiero disculparme por el atraso en el episodio que salió hasta ayer viernes publicado, que fue el 101. Porque, como ustedes comprenderán, verdad, este, aquí pues nadie se ofreció, pues ni siquiera como a decir, verdad, te, 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 te ayudamos, te ayudo con la mudanza, verdad. Nada, entonces, eh, eh, fue una mudanza bastante complicada porque fue el día miércoles, día que coincidió con los bloqueos de, eh, de calles. No puede ser. Exacto, con protestas de calles, verdad. Entonces, para evitar irme por la vía central que conecta Santo Domingo con Tibas, agarré por el camino este de Doña Lela. Ajá. Pero ahí no contabas que esporádicamente estaban bloqueando también esa calle que conecta con Braulio Carrillo, Guapiles y toda la industria, verdad, bananera que conecta ahí, verdad. Ah, que esa es la del inicio de la ruta 32. Entonces, quieren, quieren, querían cerrar ahí, trataban de cerrar, pero es que si había policías y había como un toque de bronca, enfrentamiento. Mmm. Entonces, si juntas el hecho de que había manifestaciones, bloqueos de calles, tardes lluviosas, más la cantidad descomunal de chunches que yo tengo y me di cuenta que debería participar en el programa de acumuladores compulsivos para que me ayuden, porque efectivamente tengo que prescindir de muchas cosas, fue una mudanza muy, muy difícil. A mí me salvó la vida el casero, don, y al que le quiero mandar un saludo, a don Carlos Villalobos y a su señora, doña Leslie, los cuales me prestaron su carro grandote para poder pasar las cosas mucho más rápido, porque es un carrote grandote. ¿A quién su ex casero le presta el carro para ayudarlo a mudarse? ¿A quién? Sí, a nadie. Sí, es cierto. O sea, es muy... A menos que el casero quiera que te largues de ahí de una vez por todas. Eso pensé. Eso pensé. Yo dije, ma, esté mal. Chile quiere que yo me vaya, ma. Sí, para que se deje joder, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces, en medio de la mudanza, lo último que quité para, porque yo sé que hay gente que es vina, lo último, último, así ya, lo último, antes de que quedara pelado ese mae, fueron las cortinas. Porque yo sé que quito las cortinas y pasa el poco, hijo de puta, para ver cajas, para ver cosas, que a ver qué hay, ya, mira, se va, se va, se va. Y luego, doña Megáfono, que nunca me ha hablado, va a llegar a preguntarle que por qué me voy, que gusto haberlo tenido, un placer, como si hubiéramos sido amigos siempre. Como diría, ya, ya se va Medina, ya se va, que este apartamento está quedando libre. Y el hermano por otro lado, oh, que está quedando libre, oh. Y así, porque así son, siempre en esa, en esa familia. Es, no, no se nota mucho, ¿verdad? Porque gracias a los efectos aquí de cámara que estamos haciendo hoy, pero, pero sí estoy bastante hecho vigornia. O sea, sí, sí, estoy bajillo de energías porque ha sido un par de días muy matados. Los miércoles, jueves, ayer, viernes, por la mudanza, man. Cualquiera que haya se haya mudado recientemente sabe lo vergueado que es. Y entre eso, y seguir editando el episodio de La Paja, publicar toda la segunda temporada de políticas de la empresa. Y encima, y hacer el episodio hoy. Ah, tener listo el internet. Por eso hoy tenemos internet, man, estable, de la mayor tecnología del país de fibra óptica. No, la llame. No, yo sí te tengo fe a este, man. No, la llame. Amparo dice que sí, porque ella también, ¿verdad? Usted también se pasó esta semana. Ahí como que puso un... ¿A Amparo se pasó esta semana? Amparo se pasó esta semana. Con las patriarcas y la cámara. Hace una semana. Hace una semana. Hace una semana se pasó, Amparo, en, 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 ¿y de dónde a dónde? De, con los ríos de Terrillos a Guayaos, en Curri. De Terrillos a Guayaos, en Curri. Sí, hay bastante, bastante distancia. Sí, fue, fue de locos, fue, o sea, pero fue sin, pero fue sin protestas. Sí, 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 en mi defensa, sí. Sí, sí, sí. Sí, entonces, bueno, ya, ya estamos aquí instalados en, 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 en los confines de Tibás, a una cuadra de distancia de los padres de Perrillo. Dice, ah, que fue, era Ricardo el que me había hecho sonar el teléfono. Ah, que Ricardo dice, te pasé las capturas, puedes hacerlo de una, pero no te va a afectar esta sesión, lo del sonidito cual. El pipín, hubiera puesto lo del pipín. Sonidito. Porque, de verdad, la última vez que te vi me afectó mucho emocionalmente. Porque se había cortado la barba. Se, se voló toda la barba y, y yo me molesté mucho. Yo dije, ¿dónde putas está Ricardo? Y, 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 y le recomendé que no le hiciera más porque eso puede afectarle en las sesiones online con los alumnos de educación continua, ¿verdad? Muy importante. Le puede afectar con los alumnos. Le puede afectar con todos los alumnos que están llevando el curso de cómo hacer mi primer currículum vita para pájeres y compañía. Un curso que usted puede matricular gratuitamente. ¿De qué va eso? Al 6037-5362. ¿Y de qué va eso? Cuéntame. Madre, es que es muy simple. Usted sabe que existen varios tipos de currículum, ¿verdad? Mucha gente cree que solamente es el cronológico con, con experiencia, ¿verdad? En cronos. En cronos, exacto. Cuando usted perfectamente tiene experiencia en habilidades, currículum creativo, currículum funcional, etcétera, etcétera. Entonces, es una asesoría para explicarle a usted cómo debe hacer un currículum para ingresar, entrar, así como entra Sarkovskar en el cuerpo humano. Pero entrar correctamente en el mercado laboral costarricense. En el mercado laboral costarricense. Oiga, pero... Así es, señor. En el mercado laboral costarricense, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo comportarse en una entrevista de trabajo? ¿Cómo comportarse? De ahí, es que hay muchas maneras de comportarse dependiendo de la... Eso es lo mejor, que es completamente personalizado porque claramente no todo el mundo tiene la misma experiencia. ¿Vos has llevado el curso? Yo lo estoy llevando. Digamos, si yo veo una entrevista de trabajo, ¿cómo me tengo que comportar? Esta semana, obviamente, no, ¿verdad? Porque usted, digamos, si usted fuera usted... Ajá. Si yo fuera yo. Si yo fuera Ricardo, le diría, sea completamente todo lo opuesto a lo que es usted. En la entrevista de trabajo. En la entrevista de trabajo, exacto. Anda la oza. Muy bien. Exacto, exacto. Entonces, currículums como el cronológico, como el creativo, como el funcional, como el analítico, va a ser basado según las competencias que usted tenga. ¿Qué son las competencias? Las habilidades que usted tiene para poder ingresar al mercado laboral. Estos cursos están diseñados para fomentarle y sacarle a usted lo que dicen fortalecer las fortalezas y esconder las debilidades. Ah, muy bien. Exacto. Entonces, recuerden que pueden matricular este curso completamente gratuito, cortesía del señor Ricardo Sandí, no don, el señor Ricardo Sandí, al 6037-5362, con el código SoyPajero. Y eso les va a dar, adivine qué, una competencia más. Una de los cursos de competencias que hay, así es. Oiga, qué bien. Eso es así, ma, así. Ese es el nivel, ma, de competencias tales como... Cómo hacer, bueno, este es el de cómo hacer mi primer currículum, revisión de su currículum vitae, cómo hacer mi primer currículum para pájeres, habilidad para trabajar en equipo, iniciativa, flexibilidad, innovación y creatividad, y demás competencias todas hermosas que están disponibles en la página educacioncontinua.cr.com ¡Qué magnífico! Es magnífico, ¿verdad? ¡Qué magnífico! Sí. ¿Qué te parece si, no sé, como que comencemos el programilla? Sí, ma, porque yo... Que dice que son como 42 minutillos aquí que hemos estado como... ¡Ay, qué mentira! Así en tertulia. ¡Qué mentira! Eso es porque he estado... No, y pasándola bien, pasándola muy bien, pero, pero digo yo. Hoy, hoy, para celebrar la mudanza, Tibás, que estamos en el nuevo apartamento aquí de Tibás, hasta traje cerveza, ma, arriesgada, porque está, esta mixer está temblando del miedo. Esta pobre mixer está aquí aculada porque dice, ¡no, no, no más, no más! Por eso es que tengo la vibra bien alejada. Me dio cerveza, Medina, hoy, o sea, esto, muchísimas gracias. Sí, para que deje de estarse haciendo sus bitchings. Eso me gustaría. Eso me gustaría, que pare con el bitching de vez en cuando. Entonces, para que pare con el bitching, le traje una vibra para que ya pare con el bitching. Nada, nada como, como así, con birra para parar el bitching. Con buena intención, exacto, para que pare con el bitching. Aquí no me dan ni agua, ¿verdad? Aquí no me dan nada. Entonces, para que se sienta peor, el día de mi mudanza, en el que estoy hecho una mierda, también me tomé la molestia de ir a traer birras. No, es que allá no me daban ni agua. Aquí parece que sí dan birra. Es que es Tibás, ma, en el pueblo tenemos otro tipo de hospitalidad. Aquí estamos en Ciudad Apa. Ok. Sí. Bueno, ¿comenzamos o lo dejamos ahí? Yo diría que podemos comenzar. Tertuleando así, sabrosamente. No, yo diría que sí se puede comenzar. Yo no sé si la gente está de acuerdo en que comencemos. Porque también yo dependo de la audiencia, yo dependo del público, ¿verdad? El público es el que decide aquí todo, yo no decido nada. ¿Comenzamos? ¿Ustedes dicen que comencemos? ¿O están bien ahí? ¿O querés probar con el ping-ping? No, el ping-ping lo tengo que trabajar. Un segundo. No, el ping-ping lo tengo que trabajar desde la página. Ok, ya. El ping-ping. Para que mientras estamos haciendo las noticias no vayan a entrar y que suene el ping-ping en la grabación. El ping-ping, sí. Bueno, en fin. Yo diría que arranquemos, pero antes de arrancar con el programa de hoy, y para molestia posiblemente de mis vecinos de abajo que no saben quién se vino a vivir aquí arriba, porque se estudió en un segundo piso. ¿Cómo no van a saber? Obviamente saben, pero han respetado, han respetado mi privacidad. Porque ellos saben que las estrellas, los dos astros, necesitamos también nuestra privacidad. Pero en fin, antes de arrancar con el programa de hoy, sírvase el presente informativo. Un estudio confirma que los tatuajes afectan la termorregulación del cuerpo humano. Y por supuesto que lo hace, because you look so hot. Presidente Alvarado dice que no hay otra ruta para evitar una crisis sin impuestos. Y manifestantes le dicen que de fijo no habrá más rutas porque todas las tienen bloqueadas los hijos. La reducción de las instituciones del Estado y agarrarse a turcazos con los sindicatos de empleados públicos. Es una solución alternativa que no está dispuesto a enfrentar porque le tiene miedito al vino. Caripita, cobrar ferozmente a los grandes evasores es otra alternativa, pero no quieren que las empresitas se les vayan a las Islas Caimán. Consejo de Transporte Público no está de acuerdo con menores tarifas para los taxis, lo que les podría permitir competir con servicios ilegales de transporte. El grupo de taxis rojos está dispuesto a que sus precios sean más competitivos, ahora nada más faltaría. Trato amable a los clientes que la aplicación sirva, que no rechacen viajes cortos, que no peleen con otros conductores, que acepten pago electrónico en todos los viajes, que no le cuenten a sus clientes sus aventuras sexuales, que no alteren los taxímetros, que usen las luces direccionales y que eviten la molesta costumbre de andar con su codo apoyado en la ventanilla mientras manejan. Personas con ADN de Neandertal podrían tener manifestaciones más severas del COVID-19. Las manifestaciones de co-idiotas no se explican con ese estudio, aunque el comportamiento es suficientemente primitivo para denominarle Neandertal. Científicos del mundo están investigando si dichos momentos de debilidad mental están relacionados con algo que se llamaría el gen coco. Donald Trump da positivo para COVID-19. Hay que jugar el 19. Nadie sabe cómo pudo contraer el virus el tipo que anda sin mascarilla, burlándose de los que sí la usan, haciendo convenciones con republicanos idiotas y un montón de co-idiotas sin mascarillas, pero sobre todo con esas manos tan pequeñitas uno esperaría que se las lavara con más rapidez. El emperador del reality show, el mundo entero, tiene 74 años y sufre de sobrepeso, lo cual lo convierte en favorito para ganar las elecciones de La Parca. La noticia provocó en millones de personas un brote severo de cruzadas de dedos. Desafortunadamente la deidad mexicana Santa Muerte no se mostró interesada en recibir en su seno al pelirrojo racista y estúpido. Un grupo de terroristas está pensando en enviarle un batido rico en ADN Neandertal a ver si nos hace el milagrito. En la Paja Nocturna no le deseamos la muerte al emperador Trump, porque a diferencia de él nosotros somos humanos, pero si le tocará ir a rendirle cuentas a San Pedro, este le diría Manifestantes bloquean las calles para protestar por nuevos impuestos. El grupo de manifestantes bloqueó el paso a miles de personas que estaban de acuerdo con ellos y que no tienen la culpa de los impuestos. La estrategia de joderle la vida a las personas que tampoco quieren más impuestos es el equivalente a llegar a la casa enojado con el jefe y pretender arreglarlo cerrando a patadas al gato. No, ya va. Aplicación Omnitaxi saca un anuncio usando Oscar Ramírez, lo que nos da una pista de cómo será su desempeño. La aplicación Omnitaxi parece una buena idea, pero a la hora de aplicar fallará desastrosamente en la definición. Uno piensa que eso me va a, que Machillo nos va a llevar muy lejos, pero no. Tal como Macho Ramírez, la aplicación Omnitaxi solo hará viajes cortos y el usuario tendrá que conformarse con llegar. Un hombre amenaza con machete al presidente Alvarado por video. Especialistas piensan que el video viral obedece a una campaña para anunciar machetes presidente, convirtiéndose en la peor campaña viral después del gordo del Audi y la etiqueta de Imperial al revés. Y esto es La Paja Nocturna. Mi, 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 vital antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. es el nuevo hit, ¿verdad? Ahora todo el mundo grita, ¡19! Muchísimas gracias aquí por estar en una edición más de La Paja Nocturna. Hoy estamos en el capítulo 102. ¿Cuánto? ¿Ciento? ¡Dos! Agárramela con las manos. No, no, no. ¡Ciento dos! ¿Quién está? ¿Quién gritó con emoción? ¡Tétala! ¿Quién está bajo los efectos del alcohol? ¡Era Raquelita! Con razón. Con razón. ¡Hagárramela con la manita! ¡Hagárramela con la manita! Dicam para vos también. Ahí está. ¡Muy bien! ¡Ay, guata! Para eso te fuiste a otro país, ¿verdad, Raquel? Para aprender culturas y venir. El barrio no sale, ¿verdad? El barrio, ah. Se mantiene barrio Cristo Rey al final, ¿verdad? Sí, sí. Puedes sacar la costarricense de Costa Rica, pero no puedes sacar Costa Rica de la costarricense. ¡Ay, mira! ¡Oiga! ¡Mira! ¡Sam! 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 Saludo para Arturo que no sabemos qué pasó con Arturo. O sea, honestamente no sabemos y yo sí estoy un poco preocupado. Y no quiero hacer broma con Arturo. De hecho, me dan ganas de mandarle un mensaje. Ahorita le vamos a mandar un mensaje. A mensaje. Porque uno va a hacer bromas y luego se da cuenta que pasa alguna cosa ahí fea, ¿verdad? Sí, huevón. Y lo dice alguien que se enteró del vecino. Vamos a ver. Sí, normalmente... Ya no quiero hacer broma. Arturo tenía como varios... un par de días de no venir. Oiga, Arturo. Viera que estamos aquí esperándolo. ¿Por qué? Y no sabemos qué pasó. Aquí la gente está preguntando. Todo el mundo está preocupado. ¿Todo bien, huevón? A ver qué. A ver si contesta en un rato ahorita. Aunque estés hasta el culo, no importa. Estés borracho, empezás ahí. ¡Estoy bien, huevón! Y ahorita me conecto. Me echó la mula, huevón. Seguro está deprimido por la mula. Por la mula. Porque la vez pasada la mula lo echó. Entonces debe estar diciendo a Má, yo creo que ya Pérez ya le caigo mal y me está echando cada vez que trato de entrar. Y el Má ya se... No, la mula se ha portado súper bien, Má. O sea, la mula esta vez normal. Nadie tuvo problemas con la mula. Ya no, y nos dijo que no. El resto tampoco... No, no, la mula está ahí. La mula no los trató mal. Ah, ok, listo, listo. Sí, porque yo no quiero tener... Tati viene emocionada. Tati viene con todos los huecos legales pulseando. Porque primero puso arriba si lleva el curso se les da un envío de carne gratis. Ya va a la otra tratando de juntar dos promociones en una sola. Sí. ¿Verdad? Esta viene aquí a regatear como si estuviera en la Feria del Agricultor, ¿verdad? Digámosle que se aplique. Digámosle que se aplique, madre. Que se aplique, no. Si lleva el curso le damos un envío de carne gratis, está bien. Nada más que tiene que enviar la... Enviar, ¿cómo era? La paja nocturna. Diosa. Los pa... Soy pajere. Soy pajere o pajera o pajero. Soy pajere y ya con eso... O sea, sí, lleva el curso y envía soy pajere. Sí, sí. Hagamos algo. Las cuñas las hago yo. ¿Ok? Ok, mejor. Sí, porque no quiero que se me confunda la audiencia y luego estén ahí publicando. Soy de la paja nocturna y me cago en albino. ¿Dónde está mi envío gratis? La paja nocturna. Humor inteligente para público inteligente. ¡Oh, wow! Sí, sí. ¿Qué te parece si vamos a Cartas a la Paja o seguimos aquí tertuleando así animadamente? Como quiera. De hecho, si quiere... Sí, vamos a las Cartas a la Paja. La verdad, yo también estoy un toque cansado y me encantaría poderme tirar ahora a dormir. Cartas a la Paja Espero que no sea muy larga Porque si no perece a Taranta Y en las cuñas se caga Diciendo Soy fan de la paja cuando ese no Es el código de promo Por mamador Por mamador Andrés Carvajal nos pregunta Digo, nos manda una carta que dice algo como Buen día para ustedes los individuos con el calificativo de buen hombre Y también un buen día para Javier y Pablo Me intriga saber ¿Cómo están ustedes? Cada uno de ustedes ¿Qué se la paja haciendo en esta cuarentona? ¿Qué putas? Lo escribí bien Me disculpan mis faltas de horticultura y ganadería Ok Están buenos los hongos ¿Verdad? Sí Ya estos son hongos Esto ya no es Digo Tienen que escuchar y leer las mierdas de los otros pero no he escuchado a la gente preguntar por por cómo están ustedes Bueno no he escuchado mucho la verdad solo como 20 episodios al azar Les deseo mucho ánimo más energía y que tomen excelentes decisiones Pucha Quizá en otra entrega les hago otra y pregunta también Y les hago otra y pregunta también Ajá Espero que no salga la pregunta cuando voy a estar en directo con ustedes Si no imagínate va a ser un poco duro de explicar Ay qué bueno que estuviera Esta No ¿Sabes? Yo creo que Andrés estuvo la semana pasada Estuvo la semana pasada Andrés no era uno el de la gorra de de el que decimos que tenía pinta de 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 marihuana pipi que el papi le compró y que luego dijimos lo de la patineta Ah era ese Sí Dice Ricardo que él está armando un curso de reacción y ortografía para educación continua Claro y usted puede matricular ya ese curso de educación continua CR.com Solamente tiene que que poner o sea usted llega ¿verdad? Y usted pone el que quiere ya el curso porque porque reacta como una mierda ¿verdad? Entonces claro o sea ok usted llega y pone un código el código es quiero aprender a reactar de la paja ¿verdad? Es ese o es otro bueno no sé ahí averigua averigua usted cuál es el código y y ya lo matricula y ojalá que lo matricule ¿verdad? Para que para que ¿Le contestamos la carta a a a este weón o o que es o seguís ahí un rat No es que me gusta haciéndome Medina Splaining Medina Splaining me emociona esta carta de Andrés porque porque está siendo muy humano está preguntando cómo estamos Exacto por eso yo quería como continuar ahí pero ¿cómo estás Pérez? Andrés muchísimas muchísimas gracias por preocuparte muy atropelladamente por nosotros este estamos bien estamos con la ayuda de ustedes y la plata saldremos adelante ese es el el escudo de la plata y la plata que nos dan saldremos adelante la plata ya volvió Nelce hola hoy no hoy no está la bata blanca hoy no se puso bata ahí está la batita y el gatito ¿dónde está el gatito? se lo comió se lo comió también se lo comió Amparo pero eso es lo que tenías que hacer vos Nelce si vos bueno es que Nelce es vegetariana entonces no no esperaría yo que 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 ah pensé que me iba a enseñar otra cosa llegué y así como así yo eh sábado sábado pero no no era para para ay está el gatito el gatito ay véanlo todo laquito con grisito re qué bonito el gatito sí pero es que yo veo un gato y me me desconecto muchísima estamos bien estamos bien este gracias por desearnos ánimo y energía y y nada o sea buena nota más bien a mí me preocupa Andrés como está redactando sí 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 yo le diría más Andrés no 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 él sabe él se la está pegando él está bien a mí me da a mí me da la imagen a Andrés de que el Mae venía eh corriendo te acuerdas la historia de que uno venía corriendo bajando el monte de la cruz eh eh corriendo porque lo viene persiguiendo el duende el duende sí que uno después de comer hongos baja corriendo desde el monte de la cruz porque lo viene persiguiendo el duende en serio eso es una historia real sí güey un primo segundo mío se fue a comer hongos al monte de la cruz y bajó corriendo porque iba preocupado que lo venía persiguiendo un duende al madre o sea un duende no se supone que es chiquitito porque uno le tiene miedo a un duende o sea sé que es aterrador y todo pero es un duende o un duende no yo calculo que son como 40-50 centímetros con gorrito incluido ¿y por qué uno le tiene miedo a un duende? ¿qué le va a hacer? no sé mi barbero es todo chiquitillo y ni a putas me le meto mi barbero es bajito y parece Joe Pesci y ni a putas o sea yo se enoja yo perdón 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 sí debe ser feo un duende que lo persiga a uno pero tal vez el duende lo que va a hacer o sea es como que le va a dar algo le va a dar un premio los duendes no son los que dan plata no sé es que hay duendes buenos y hay duendes malos hay duendes que supuestamente que pierden a los chiquitos en los bosques que llaman a los carajillos y después entonces se pierden en los bosques sí 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 pierden a los niños y todo sí bueno también hay gente que no son duendes y se le pierden a los hijos no los pierden sino que se les pierden alguno de los que están ahí cree a ver cree no ha escuchado historias de duendes que le parezcan creíbles hay alguien ahí sí o sea como que que diga mae o sea traducción mi abuela decía que a mí que a mí me robaron los duendes Carmen Pérez dice ah Samir Raquel obviamente no no pero los gringos no cuentan los gringos creen en muchas cosas los gringos creen en todo por eso es que votaron por Trump ellos creen en todo ellos no votaron por Trump los tontos no votamos por él ve ve no votaron vea la cara peor peor creen que Biden va a ganar veamos otra cartilla gracias Andrés por preguntar y por y por preocuparse por nosotros como seres humanos no somos personas graciosas todo el tiempo ni siquiera en el programa y como todo ser humano nos pasan cosas tenemos problemas en la vida así que es muy bonito que nos pregunten de vez en cuando por el plano personal que todo esté bien sin meterse tampoco tanto porque tampoco hay que ser tan entrometido la paja nocturna somos un podcast que ama a sus fans no somos como Josimar ¿sabes qué mami? vaya a duerma no salga de su casa quédese en su casa y si salga para que le agarre el coronavirus por idiotas ¿qué es esto de esos nuevos sonidos de reforma? es que no tenés idea de algo interesante que nos ha enviado adivina quién Ricardo y Shirley no estoy adivinando estoy leyendo Ricardo a nombre de Shirley Ricardo a nombre de Shirley lo envía Ricardo que Ricardo se ha vuelto uno de los máster en control de plagas en este caso control de plagas de llamadas Ricardo Sandí sí que se ha vuelto el máster de control de plagas de llamadas de timo desde la reforma no me diga porque por alguna razón así como yo atraigo vecinos escandalosos y problemáticos Ricardo atrae a timadores que lo tratan de embaucar vía telefónica así está la cosa así está la cosa y efectivamente esta semana le volvieron a intentar llamar y nos ha enviado el audio de la llamada me está pidiendo sí ponga esa joya ponga esa joya primero que nada antes de poner esa joya yo quería poner algo que vos mencionaste la vez pasada y que estabas resentido de que no quedara y yo sí me llevé un último recuerdo del apartamento de Santo Domingo me he traído el sonido del sanitario satánico cuando se jala la cadena y a vos te daba un hijo de puta risa cada vez que sonaba que jalaba la cadena y se escuchaba la risa de Pérez adentro porque sonaba este es el sonido de Chihuacca pero tiene como 10 versiones yo solamente grabé una vez entonces esta es una sola porque es la última orinada y luego ya cerré puertas y me fui llorando así como cuando el chavo abandonó la vecindad escucha oiga Chihuacca ahí se ve el agua ahí empieza a cargar el tanque y oigan gente les juro les juro que ese servicio ese no era el sonido ese era uno de los sonidos ese era uno de los sonidos menos eróticos que tenía o sea tenía 10 modalidades de sonido y a veces en serio sonaba como la gritola a veces el coso era como una puerta al infierno dice Rudy es una cosa así es como la dimensión desconocida ese efecto de sonido yo lo grabo y yo se lo vendo a los maes a los productores ejecutivos de Dark yo estoy seguro que hubieran usado esa vara en Dark para las escenas de cuando los maes se están pasando en la cueva por el portal del tiempo y a veces sonaba y a veces tenía un sonido más grave y a veces hacía como y después era rudo y a veces estaba como amistoso estaba como juguetón a veces era como es una maravilla era una maravilla o sea yo voy a extrañar ese lugar por ese yo ya me echaba una miada y siempre terminaba cagado vamos a ver que me vas a dar hoy vamos a ver que me vas a dar hoy viva el diablo una cosa ahí tirada sí 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 parecía la llorona haciendo carga el alma vida en carnes don tomás eso sí yo lo pongo ahí pongo un decodificador del mensaje el decodificador del mensaje es vida en carnes don tomás bueno ya para seguir con lo de ricardo porque ricardo como buen emblema antiampa nos ha enviado un nuevo elemento un nuevo ejemplo de cómo lidiar con el intento de timos telefónicos desde la reforma desde el call center de la reforma el call center más efectivo que hay para generar plata en este país Ricardo te indico el motivo no se llama primero que nada te indico ninguna institución bancaria no se llama a ningún cliente a solicitar la información personal de acuerdo sí correcto perfecto ahora necesito brindarte el día de hoy lo que es tu nuevo formato cuenta cliente 5 que es el traslado que se ha generado por dirección del banco central a una plataforma de 22 líneos alfanuméricos en el cual todo usuario del banco popular tanto empleado público como privado ya debe estar utilizando a nivel nacional yo no sabía sí correcto necesito que indique caballero a que su cursar del país gusta tener su prioridad para que retire su tarjeta de débito sin contacto con el formato que le corresponde pero el de los la información de tarjeta sin contacto soy yo que le pasa a este hijo de puta vendiendo eso yo soy la cara de las tarjetas sin contacto ok y no lo pueden mandar a mi casa aquí a desamparados desamparados no puedes aproximarte a multicentro o a lo que sería este expreso ok ok podría ser es que bueno yo como ejecutivo le explico bueno si estás en alguna situación de lo que es salud con mucho gusto se le permite es justamente para seguir en la casa ¿verdad? correcto o si porque te indico yo prefiero que vayan a lo que es la sucursa para que se les agregue la carpeta de seguridad que se les va a agregar un dispositivo de seguridad a los correos genial genial dispositivo de seguridad a los correos es importante que lo maneje de igual manera no vas a llegar a hacer ninguna fila ni esto y demás solamente ya le voy a indicar a la carta para que se le comunique y le indique bueno los horarios de su trabajo como están con la universidad como la cuenta del trabajo y diría puede ser solamente para que lleguen a veces te agregue una carpeta de acuerdo siempre con todos los dispositivos de seguridad ¿verdad? perdón pero es que no le entendí ellos no pueden venir a mi casa si también si usted gusta se le envía a su casa ok perfecto yo le debo la puerta abierta si diagonal al al liceo Rodrigo alfacio diagonal alfacio al alfacio perfecto casa color amarilla con verjas blancas amarilla con blanco si es porque yo yo prefiero estar aquí en la casa encerrado era para no exponerme correcto entonces le digo a la comisora ya le voy a indicar a cargo de quien va a estar compañera o compañero para que vayan y hagan la entrega indicarle que todo va al vacío ¿verdad? y lo que es el práctico de débito que usted ha utilizado perdón ¿qué significa que va al vacío? que va sellado todo correcto ¿y para qué? todo lo que se le va a brindar va totalmente sellado ¿de acuerdo? ¿para qué viene sellado al vacío? eso todo me lo tengo que comer para cuando usted lo manipule lo abre y esté como como se debe las cámaras don Tomás vienen selladas al vacío todo eso va sellado al vacío y va a ver el sobre amarillo ¿de acuerdo? el sobre amarillo va a ser el sobre amarillo vacío sí aquí aquí estoy anotando ya aquí lo tengo mi nombre completo para que usted tenga conocimiento quién es el ejecutivo a cargo de lo que es otra forma él se metió en el papel de ejecutivo eso es el ejecutivo a cargo Néstor Viales con V Viales con V con H Viales Viales con V pero y H no Viales ah Viales Viales correcto V y latina A L E S correcto en la reforma dicen y latina L A L L L L E S S V V V V V V V ok gracias Néstor para lo que usted necesite a nivel financiero caballero este cualquier situación tanto acceso a canales electrónicos también información sistema transaccional tarjetas de tal copepa informa seguridad por todo con mi correo electrónico que publica si en el momento como usted lo necesite dígame cuál sería en minúscula y es nviales en minúscula nviales arroba bp de banco yo voy a escribir ese correo estafador fi.cr nviales ese sería mi correo electrónico para lo que usted vaya a necesitar a nivel financiero la compañera encargada de realizarte lo que es la entrega sería la compañera este Stephanie Delgado Segura oh aquí hay una Stephanie Stephanie Delgado Segura ella es una compañera ejecutiva encargada de irte a brindar lo que es el que ha desamparado ese Ortiz es de mentiras entonces en la casa color amarillo con blanco se te va a hacer la entrega a partir del día miércoles si usted no gusta el miércoles se pone de acuerdo con ella que día gusta que se le vaya a hacer la entrega de acuerdo ok perfecto ahora ya se va a utilizar bien a sin contacto don Ricardo si si claro bueno te explico este rápidamente que no que ya se sale para eso están los comerciales conmigo de ningún hotel sin comercial de su dinero ustedes realizan los pagos en tu mano sin contacto sin necesidad nada más acerca del tatamo ahí es donde Ricardo ya la se usa ya la se usa ya la se usa que ya se usa como el rosario si ya se si ya se si ya se si callate hijo de put callate hijo de put callate hijo de put oiga pero que guión más largo si perfecto ahora lo que es banca móvil como te está funcionando callate hijo de put bien bien si no has tenido problemas con lo que son pagos de servicios con lo que son accesos a lo que es la plataforma no 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 he tenido problemas si quieres darle la no no es que yo tengo todo mi salario embargado entonces básicamente a mi no me llega plata no se preocupe no nos quiere que vergüenza que es lo que es la banca móvil si pero que pena con usted por que motivo por eso que todo mi dinero está embargado es que tengo no no que que vergüenza es que tengo dos pensiones alimenticias y me tienen hasta el cuello si pero no se preocupe don Ricardo que pena para eso está el plan de salvamiento para eso está lo que es en el punto de capitalización laboral y reino obligatorio de canciones puta este bueno en realidad este si usted compra un plan de salvamiento o se necesita lo que es este el rocet y además tal vez no le han indicado este tipo de situaciones pero ya de hecho se está realizando de acuerdo ok ok esta buena gente que ya quiero darle la clave o sea un ma de la reforma te ofrece asesoría financiera sobre cómo resolver tus problemas ma eso es como el ladrón increpando a Jesucristo ¿no? ¿por qué no te salvas a ti mismo? si como tres o cuatro años tres o cuatro años ya te voy a averiguar esta información si gracias no me diga ahora que soy un nuevo usuario callo mayúscula ¿cuál es un nuevo usuario? 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 no ese no es el que yo lo uso es el popular ¿no? si correcto que raro no 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 uso ese usted es del popular muchacho ¿me indica? usted es del popular si correcto no esto me suena a que no está bien esta esta llamada no esto me suena a que usted es un charlatán lo que hace para decirlo así tres planos bueno compa lo estoy grabando desde que empezamos a hablar lo voy a quemar otra vez igual que al compa que me llamó a ver cuéntale si cuando usted nació le metió un ajito en el culito por eso le gusta grabar a la gente lo voy a quemar otra vez en redes sociales pero eso que tiene que bueno compa disfrute adiós oiga pero que pasó con la mano le dijeron que tenía una una eh 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 Ricardo un ajito en el culito man Ricardo me quedo yendo me quedo yendo el agarrármela con la mano no 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 hay que quemar eso hombre no no hay que quemar hay que saber como le podía decir que tal vez un color un color que termine en en no sé o algo los portones algo para para sembrársela ahí si pero pero vamos a ver preguntémosle a Ricardo este eh a qué se debe esa necesidad de insultar desde la cárcel con temas de cosas que se meten en el culito ellos tienen mucha experiencia pero por qué es ese deseo de insultar por ese lado siempre porque todo siempre es y qué ganas de meterse con el nacimiento de alguien en el momento en el que usted nació sí bueno que eso es astrólogo exacto sí o sea que quién es usted Walter aquí lo lo raro es que hasta tenían el nombre de mi mamá porque bueno obviamente yo corté ese pedacito verdad ajá pero ahí le dijeron es que cuando usted nació de fulana de tal le metieron no sé qué en el culito porque la verdad es que no lo entendí verdad wow yo escuché como ajito pero lo padre es que yo no sabía que era una práctica un ajito del culito sí yo sabía que era una práctica ahí como extraña erógena el ajo dale el spot de a Ricardo para que salga ahí dímelo ahí lo 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 ahí usted escucha sí ahí se ve ahí se ve ahí lo ven verdad ah bueno y y y y oiga man pero pero no no le a ver cuántas veces lo llaman de eso man ya esta es la tercera vez verdad la primera también la grabé pero no encuentro la grabación que fue la de la agarrámela con la mano luego la segunda la segunda fue, no la grabé la segunda fue la de que feo estar encerrado que después al día siguiente llamaron a William y William utilizó el mismo guión con este carajo que de hecho era el mismo este es un tercer carajo pero ellos no se hablan entre ellos aparentemente parece que no han llevado el curso de conciencia organizacional que se da en educación continua educación continua se puede desarrollar la competencia claro, claro, muy importante todas las las competencias que se pueden desarrollar ahí, verdad cuál fue el que mencionaste, creo que está por acá, pero yo no sabía que yo estaba en un anuncio, o sea, no sabía que esto a mí me acaban de sorprender Ricardo, ¿qué competencia se necesita para lograr lidiar con estos zampones en cuanto a creatividad? me imagino que es creatividad a este carajo lo que le faltó un poquito es de conciencia organizacional porque no tiene la más mínima idea de lo que está hablando empecemos por ahí sobre todo en la parte cómo salvarte a vos de un embargo por pensión alimenticia exacto, con retirar el ROP parcialmente y otras carajadas que no existen ajá, ajá vos tenés embargo de salario retirás el ROP sí, exacto asesoría financiera de la reforma claro no, voy a buscar el primer audio y te lo voy a pasar claro pero ese sí lo tengo que cortar mucho porque dije cosas muy feas entonces sí, sí, sí y usted tiene que respetarse porque usted es tiene que respetarse no, y tiene que darse una imagen a respetar porque usted es profesor de educación continuacr.com en donde están todos los cursos de asesoría vocacional para todo usted aquel joven o persona joven que usted conozca que pueda sentir y que pueda servirle montones como una estupenda herramienta para entrar exitosamente al mercado laboral bueno, muchas gracias Ricardo por tu audio tenemos un segundo de una amistad de Ricardo cuyo nombre es Shirley a la cual solamente le dejamos el nombre de Shirley que también le respondió a otro más del club de los embaucadores vamos a ponerlo pongámoslo a ver buenas tardes para comunicarme con la señora Shirley ella habla mucho gusto es Shirley no es que censuren los apellidos es de lo que sería el departamento de seguridad protección y monitoreo de cuentas del Banco Popular ¿cómo le va? bien ¿y usted? muy bien Shirley y el motivo de mi llamada es porque recibimos dos alertas hace aproximadamente diez minutos acá en el sistema sobre dos transferencias simultáneas que se intentaron realizar de su cuenta con nuestra entidad bancaria hacia la cuenta de la señora Laura Viviana Fuentes Nájera entidad financiera BACREOMATIC lo que queremos es corroborar si es usted la responsable de realizar estos movimientos en primer lugar ustedes del Banco Popular nos llaman de números privados lo que pasa es que no le voy a dar ningún dato en este caso no lo estoy llamando para solicitarle ningún dato sensible verdad la llamada únicamente es informativa y preventiva y esta es una línea de seguridad que dedicó la entidad financiera para llamar a nuestros tarjetalientes pero pareciera que usted era en un ángel de reforma más bien que medían al cerrado máxima seguridad la señora que introduzcas el celular en el ano y le da la mejor cobertura a su madre también a ella si le pueden saber mejor ridículo si quiere aprender las cosas para hacer ampun ahí está todo la santísima yo me quedé esperando agarrármela con la mano no 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 pero me gusta que estemos utilizando este dice que nuevamente algo en el ano exacto ya van dos veces que siempre mandan a la gente a meterse algo en el culo en donde claramente en la reforma tienen experiencia porque en la reforma se maneja este negocio gracias a que han logrado introducir celulares drogas él hace una recomendación técnica muy interesante y a la vez muy inquietante que es introduzcas el celular en el ano donde le va a dar mejor señal quiere decir que hay una práctica en ese lugar donde ellos introducen el celular ahora yo no sé cómo ven las rayitas ahí con el ano debe ser que tienen ya algunos nervios especializados en el culo ojos o deben tener una cámara inalámbrica que está proyectando digamos como una especie de colonoscopía que está mirando adentro del ano el celular donde salen más rayitas y dice ah efectivamente aquí nos da más más señal introducido en el ano es que llámeme a ver el culo tiene buena recepción sí o sea usa todo usa todo el cuerpo humano verdad todo el sistema el sistema digestivo lo usa de antena todo el intestino grueso lo usa de antena entonces por eso tiene mejor recepción el celular ingresado dentro del ano interesante no sabía yo ese tono roaming corporal roaming corporal ay que bueno tiene roaming el culo que loco sabes que sería interesante que entre todos vayamos desarrollando un guión para lidiar con este tipo de llamadas porque ya ya se ha desarrollado ya he notado que tienen algunos ese sistema como de perdón es que estoy un poco aquí atarantado porque llevo rato encerrado y eso conlleva a seguir con el diálogo de encerrado si uno que feo estar encerrado y ya uno ya le empieza a dar a la hijoputa por ahí que dicha que me llaman porque mira que mira que pereza estar aquí encerrado donde tengo que ir cual es la clave que le tengo que dar la verdad es que yo estoy harto de estar haciendo transferencias y todo eso porque no me la hacen ustedes mejor yo les doy la clave y ustedes entran ahí para que me hagan unas transferencias si si ajá ajá como no como no y cual es la transferencia ok apunte si ok todo en mayúsculas verdad A G A R R A M E L A C O M L A M A M O Agárramela con la mano Agárramela con la mano y ya empieza a ir La paja nocturna ahora en podcast somos como el Netflix de los que no escuchan radio La paja pregunta La paja pregunta y el mundo entero Vamos a leer la penúltima pregunta de Kevin 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 Sirropo Kevin Sirropo Kevin Sirropo es el usuario de Instagram dice buenas paja tengo una paja pregunta si ustedes se dedicaran a la industria de la pornografía cuál sería su nombre artístico y cuáles actrices serían las nominadas a salir en escena a vos te encantan ese tipo de preguntas verdad yo no la tiré ahí estaba y la agarré nada más al azar estamos compitiendo con los contenidos de Tedemás bueno chavacanería sexo vulgaridad pinga y caca hay que meter algo que involucre eso para atraer al público que mierda bueno dice a la industria de la pornografía cuál sería su nombre artístico ay hijo de puta yo tengo ya el mío no te creo bueno decilo no es que no no es mío lo dijo mi tata años atrás entonces a mí me quedó guardado y creo que yo ya estoy en edad de poderlo usar mi tata cuando a mi tata le salía la vulgaridad de vez en cuando se ponía a decir estupideces una vez mi tata dijo si yo yo ya estoy viejo si yo fuera actor porno yo me llamaría el maduro el maduro el maduro entonces yo sería el maduro por las canas entonces yo me llamaría el maduro yo me quedo con la respuesta de de carmen que dice horno viejo y tic medina tic medina suena bien sabes que te voy a dedicar una canción de héroes del silencio maldito duende maldito duende dice dice ricardo horno viejo no horno viejo ese va a ser mi mi ese va a ser mi mi nombre artístico porno horno viejo no yo te pondría vampirito las aventuras de vampirito y llega ahí entra por la ventana con su puta capita y sus mierdas ahí con sus putas cancioncitas de ángeles del infierno y varón rojo y entra el maduro ahí recitando poesía al hijo de puta porque sería sería porno alternativo entra recitando poesía y recita una vara que templa montones a la otra entonces la otra así follame follame porque el otro llegó recitando y en un mar de mariposas mi capullo explota alguna mierda así hijo de puta la otra te amo te aprendiste el final de una poesía real mía que yo tengo publicada o sea vos estás constantemente investigando tratando de sacarme trampos sucios no 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 yo esa mierda lo tengo aquí salvado desde hace años en un mar de mariposas mi capullo explota qué asco y yo de hijo de puta luego compartiéndote en facebook una foto del aceite de capullo para joder ay qué bueno ah sí me acuerdo de eso también ese poema tan estúpido está bien este ya eso era lo que hagamos la última pregunta rápida Mario Ordóñez si al que canta se le dice que lleva los vocales entonces el que toca instrumentos lleva las consonantes déjamela a mí tranquilo rápido va rápido Mario qué tal si mejor cantas una canción de cuna y te dejas de joder la puta la paja nocturna no damos gracia apenas entretenemos pero cómo acompañamos este qué 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 hacemos vamos a es hora de anunciar el próximo show de la paja nocturna que es este sábado 10 de octubre igual 8 pm hora de perez 8 pm es un nuevo uso horario que tenemos ahora ahora es hora de perez tenemos también lo peor de todo es que no es culpa mía pero bueno coge fama y échate a dormir ajá ajá sábado 10 de octubre a las 8 de la noche en vivo vía zoom acceso por no sé qué dice ahí son 2000 colones vale la entrada el acceso ya claro acceso 2000 colones sí sí más información algo que hacemos todas las semanas desde hace dos años pero pero todavía no te lo sabes importante gente cuando es simplemente ustedes llenan un formulario el formulario suele estar en la página de facebook y suele estar en el anuncio de la paja nocturna ese es el formulario que deben de llenar en instagram no van a ver el formulario porque instagram no permite no enlaces a los formularios entonces tienen que entrar a facebook y si no también va a estar yo creo que lo pones en el en el eso está está en la en la paja nocturna punto com así como en la descripción abajo del video de youtube ahí hay un link que los lleva número uno hay un link que los lleva a educación continua sr.com muy bien y también está otro que los lleva a carne don tomás carne don tomás muy bien y está finalmente el enlace a la paja nocturna punto com slash barra inclinada eventos que es donde están todos los eventos disponibles de de la semana que viene así que entran directo y ahí ven toda la información de ahí los manda al formulario para que paguen la ofrenda y finalmente les llega a su correo electrónico la invitación al enlace privado en zoom ya que belleza es demasiado fácil híjole alguien esos sonidos de la cadena cuando se jala en el baño de santo domingo pero pero más calladito van a ser un número de whatsapp y ya están van a ser un grupo de whatsapp de la paja están haciéndolo lo están haciendo y ahí están ya todos pasándose los números cuando ya yo no he tocado nada ustedes solitos en un chat abierto se están pasando sus números de teléfono para hablar mal de nosotros de hagan el grupo no 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 aquí lo que pasa es que se están haciendo pasando un número de teléfono en un programa en el que nos hemos dedicado a a crearles conciencia de no estar dando sus datos tan fácilmente es para una buena causa van a hacer un grupo y van a hablar de nosotros horriblemente y etc y me van a meter no sé si nos van a meter si me meten yo 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 los voy a silenciar y no voy a participar mucho porque estoy en demasiados grupos para mi gusto pero pero ahí estaré ahí estaré mirándolos como 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 Juan Gabriel detrás del árbol verdad que el madre se vea así eso es lo que pasa uno está aquí tratando de entretenerlos y terminan haciéndose un grupo de whatsapp entre ellos y no lo invitan a uno ni nada entonces ahí terminan volándose de uno espaldas de uno y luego van a estar diciendo mi puta Javier está más flaco pero es que se pinta más los ojos y todo el montón de cosas que están diciendo porque se burlan de uno uno está aquí trabajando con todo el cariño porque no hay más gente como Andrés que le pregunto como está y yo que me pinto los ojos con las recomendaciones que me hizo Marta Lía por emo uno está aquí ayudando al pamparo para que no se coma no 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 No, no, no. Aquí hay que irse bien. Así como hay que venirse bien, hay que irse bien. Porque vos te viniste bien aquí ahora para llegar aquí a Tibás, ¿no? Porque es la primera vez que venías y hay que irse bien. Entonces hay que venirse bien e irse bien. Exacto. Y antes de irse. Exacto. Es el eco que tenías ahí. Sí, sí, sí. Es bueno, es bueno. No pasé por el semáforo cuántico, por dicha. Qué dicha, ¿ves? Ya estás más cerca. Son como que 15 minutos que te ahorras, ¿verdad? Y aún así llega tarde el hijo de puta. Bueno, bueno, lo importante es... Que vamos a cerrar hoy, 100%, dedicado a todos ustedes, pájeres y pájeras. Fans de la paja que ahora están, pues, haciéndose su propio grupo de WhatsApp. Con todo el cariño del mundo les dedicamos este santo oral de hoy a todos ustedes que hacen posible este programa con su cariño, con su apoyo, pero sobre todo con su plata. ¡Santa! ¡Odio esta sección! ¡Pérez, no seas negro! ¡Santa! 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 ¡Santa Sandra Chacón! Ella es pajera, con pasión. ¡Santa Raquel y Sam April! ¡Uy, estos dos gringuitos valen mil! ¡Beata Vázquez Melisa! ¡Es alérgica al polvo de la tiza! ¡Santa Catherine Rodríguez! ¡Ya acabó esta bajera, no te fatigues! ¡Santa Amparo Borrase! ¡Se pasó de casa, ahora ya lo sé! ¡San Pablo Naranjo Ureña! ¡Tiene una cabra y la ordeña! ¡Beata Anderson Noy! ¡No rajó con nada hoy! ¡Beata Cruz Bertalía! ¡Si vende empanadas, nadie le fía! ¡En Playa del Coco! ¡Santa Valeria Chacón Morera! ¡Sería feliz si Trump se muriera! ¡No, no, no se va a morir! ¡Va a recuperarse porque todos sabemos que mala hierba nunca muere! ¡Sanquemó el jurado! ¡Se ve medio pachuco! ¡Parece morado! ¡Santa Crisia Rojas! ¡Es pajera! ¡Solo con gojas! ¡Santa Nelce Francis Cartín! ¡Le gusta la flauta! ¡Pero también el flautín! ¡Beato Web Eduardo! ¡Tiene un reloj con retardo! ¡El reloj! ¡La maquinaria! ¡La maquinaria! ¡La palabra se puede utilizar en un reloj! ¡Sin ningún problema! ¡Sin que me caiga ese reloj! ¡San Ricardo Sandy! ¡Fue a Manuel Antonio! ¡Y un monotiti! ¡Ave! ¡Y del mundo entero! ¡Y del mundo entero! ¡Salud! ¡Vea qué buen cacique! ¡Y del mundo entero! ¡Y del mundo entero! ¡Vea el cacique que se tiene esa mujer! ¡Qué miedo me da! ¡Una anuncia el cacique que tiene ahí! ¡Oiga gente! ¡Muchísimas gracias! ¡Esto fue La Paja Nocturna! ¡Vivirtual! ¡Antes de dormir! ¡Vamos a ver si tenemos noticias de... ¡Arturo! ¡No, no te respondió Arturo! Sí, 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 dice que parece que parece... Aquí me respondió, pero parece que mi... ¡Ah, la puta! ¡Ehh! ¡Es como un accidente! ¡Aquí todo bien desde el Calderón Guardia! ¡Ehh! ¿Puede leerse o no se puede leer? Dice el Mae que está... Que está... Que está bien Y que parece que estaba... Que estaba como que lo clavaron hasta las once O sea, lo hicieron clavado al Mae Entonces... De ni modo El call center de la reforma El call center, sí, sí, sí Debe ser que está llamando a estas horas ¡Saludos a los bilches! Un saludo para la gente... Para los bilches, los extrañamos Dense la vuelta a la próxima Yo soy Pablo Pérez Esto fue La Paja Nocturna En serio Gente, muchísimas gracias Gracias por estar aquí ¡Sí! Nos vemos la próxima ¡Chau! Yo procedo también a dormir Básicamente Este señor se va Y me voy a tirar en el sillón Que está detrás de este set Que no lo verán Pero ahí verán el nuevo apartamento Muchísimas gracias por acompañarnos De verdad, de corazón Se les quiere Un montón La próxima semana Nos vemos Yo fui Javier Medina Recordándoles una vez más Cuídense Y cuídense A los suyos Y no Y pórtense bien Para que nadie se muera Buenas noches ¡Chau! 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 ¡Chau!